Voy Me dijeron que pondrían un rival interesante No un idiota de dos metros con aspecto espeluznante Pero que mas da Aunque sea decepcionante No tendré piedad alguna Porque voy a mutilarte La casa ya empieza Soy el aniquilador El asesino despiadado Al que todos tienen temor Bienvenido al terror show Ahora estas bajo mis pies Te cortare rodajas Quizas nueve Quizas diez No puedo decidir Hay tanta forma de matarte Con mis rimas Con cuchillos Con el fuego Hasta quemarte Voy a envolverte en llamas 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 Voy a envolverte en llamas